La verdad, a veces veo periodistas oficialistas, digo, sí, varones, por ejemplo, que ayer todo el mundo se enteró que es un curro, y todo el mundo se enteró y lo dijo, y me daría vergüenza ser varones. Entonces vos tenés en algún momento de la carrera que comparar entre la vergüenza, además hay una cosa que veo que el oficialismo cree de mí, que me da mucha gracia, porque creen que yo soy moral, que soy un tipo con dignidad y moral. Entonces me atacan por la moralidad, el que dice que es moral, el que dice que es digno, no, no, no. Yo digo que el gobierno es inmoral, no hablo de mi moralidad, yo no tengo moral, yo no tengo moral, no tengo dignidad, tengo la misma que tienen todos. Es como el pene, ¿no? Todos nacemos con un pene y lo usamos para lo mismo, como es más grande, más chico, le darán más satisfacción, a menos como la uses. Pero no hay un tipo con mucha dignidad, ni con mucha moral. Hay un tipo, y encima tengo la desgracia de tener 69 años, donde tu dignidad y tu moral están gastados, están a la miseria, es como un felpudo viejo. Entonces el oficialismo, los periodistas, los salcahuetes, todos estos mercenarios, hablan de tu dignidad. Él que dice que tiene moral, no, yo jamás dije que tengo moral, al contrario, hago todo lo posible por desgastar mi moral, lo poco que me queda, para casi no tener nada y ver si puedo empezar a hacer plata en el canal oficialista. Entonces realmente quiero que interpreten mis palabras porque no hay nada más pesado en la vida, calculo, para un tipo, que tener moral y dignidad para mostrársela a los demás. Porque tenés que vivir desde la mañana a la noche ocupándote de tener moral y dignidad. Y realmente yo la dejé hace muchos años, la moral y la dignidad, y cada vez que alguna mujer me decía, vos sos un caballero, me estaba quitando la posibilidad de cogérmela. Entonces, y esto pasa con todo el mundo, cuando vos te dicen, sos un gran tipo, te perdés la posibilidad de cagarlo en guita, porque ya te tocó la moral. Entonces lo mejor que hay para volar libre, los pájaros no tienen moral. Lo mejor que hay es decir, yo no tengo moral, vos no te preocupes por mi moral. Y vamos a decir una cosa, si vos decís que yo me fumé un porro, yo te voy a decir que me fumé 20. Y si vos decís que yo tomé merca, te voy a decir que tomé kilos de merca. Y si vos decís que yo me hice romper el culo, te digo, peso solo, no. Con ocho tipos en fila. Y después que te diga todo eso, te voy a decir, vos robaste. Y a ver con qué me lo refutás. O vos sos un delincuente. Y a ver con qué me lo refutás. Porque realmente no pueden correr a alguien con el tema de la dignidad y la moral porque si no te pasa lo que le pasa al Papa. Que todo el mundo se cree que el Papa es bueno. Y por creerse que el Papa es bueno, cada vez que el Papa hace una cagada, ¿cómo puede ser que el Papa diga esto? Porque tiene la misma moral que vos, nada más que tiene una sotana blanca. No te supera en absolutamente nada. Por eso, lo primero que hay que hacer para vivir en la Argentina es sacarse la moral. Y si te sacas la moral y la dignidad, podés llegar al presidente Ibiza. Pero con la moral, no. Entonces, le aconsejo a... No, aconsejo. Yo no tengo moral para aconsejar. Pero le sugiero a todos los que me escuchan, primero, que no crean que yo, por pegarle a los corruptos, tengo más moral que ellos. Simplemente que nunca usé mi moralidad para robarle a los jubilados, al pueblo, a los chicos. Hay un límite, ¿no? Como en el boxeo. No me pegues bajo la línea del cinturón. Hay cosas que yo nunca haría, ¿no? Una fiesta en pandemia. Regalar las vacunas a los amigos. Cagar a la gente. Llevarme la plata del Estado. Pero hay otra que así haría. Como mirarle el culo a la mujer de un amigo. Discúlpenme, pero es un culo. Y es así. Entonces, quiero que dejar en claro esto. No me ataquen por la dignidad y la moral porque no la tengo. Hay otras cosas que por ahí me joden más. Pero díganme que salió mal el programa de la noche en tele. Y eso me jode. Pero no quieran creer. Hacerme creer que soy digno y tengo moral para después atacarme por ahí porque es mentira. He tenido cheques sin fondos, cuentas cerradas, juicios de la FIP, patentes sin paga. Todo lo que a usted se le puede ocurrir, a mí me pasó porque yo vivo en la Argentina. Y me pasa que cuando vos vivís en la Argentina es muy normal que tengas cuentas cerradas, patentes sin paga, juicios con la FIP. Porque como los políticos que le pagan a los periodistas truchos se llevan la plata, a vos te funden en tus negocios y tenés cuentas cerradas, deuda con la FIP, patentes sin paga. Y hasta a veces, conscientemente, tenés que juntar un poco de plata y escondérsela del gobierno para que no te la vengan a robar, porque es un gobierno de ladrones. Así que no me corran. Y en cuanto a la vida de uno, privada, a veces te dicen, vos tuviste una mujer, tuve muchas mujeres, no me hagan hacer memoria. Soy hombre, y las mujeres tienen muchos hombres, y los hombres tienen muchas mujeres. Pero eso es una cuestión de moral y de caballerosidad. Porque los caballeros no tenemos memoria, los alcahuetes sí. Nada más que esto quería decir para empezar este programa, para que no me cataloguen como un enviado del Papa a la Tierra para poder dar moral a los argentinos que no la tenemos.